Epic Solo 1, Brawl vs. Temporada 2 Preparado No me gustan los caceres, pero no me gustan los caceres De todos modos lo mate, siempre soy el número 1 Me llaman número 1, soy el viejo y el mejor No me gustan los caceres, pero tal vez son arcade, arcade, arcade Y ahora van a flipar con este rayo láser Yo soy el mejor problema de cada juego, por eso yo nací en 2013 y volví a 2020 Al contrario de tú, aunque seas un caceres, las iscas de 2010 y llegue a 2020 Soy el mejor Soy el mejor Soy el mejor Soy el número 1 No molan los caceres Ya, tal vez sea viejo, pero tal vez son arcade vieja, pero me gusta pelear Me encanta pelear Me llaman el número 1, no me llaman número 1 por nada Los caceres de la pedrores